Sabrina, gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien. Buen día. Bueno, aprovechen a comer antes de... Pongamos los fideos. Claro. Qué rico. Qué buen chiste se me ocurrió. Sí, claro. Si ves que no llego, pon el agua igual, ¿eh? Pon el agua, sí, sí. Sí, sí. No, vos te conviendes todos los días aprovechar para comer muchas cosas, salir a comer. No, salir a comer, aprovecha así, porque no sabes en qué momento. Claro. Yo creo que todo lo que están diciendo, me están diciendo eso, es mentira, es leyenda. ¿Qué cosa? Todo lo que no tenés tiempo para nada, que no te da tiempo y nada. No, no, que aproveches estos días, que aproveches estos días para ir a salir a comer, porque después vas a tener que estar un rato en tu casa. Claro, eso sí, guardado. Claro, que no tengas tiempo para nada. 15 días que no tengas. Yo nací después de una cazuela de mariscos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vos decís que ayudó? No sé, pero mi mamá se hizo cuenta que fue a comer. A veces dice que un atracón de comida, ayer me contó a mi mujer que le dijeron, come mucho, que seguro que sale. ¿Sí? ¿No te encanta leyenda? Igual es mejor no comer tanto, 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 si estás por parir. Te sentís mejor. Claro. Bueno, escúchame, hablando de comer, vamos a las pastas. Claro, vamos a las pastas. Vamos a las pastas. Claro, bueno. Antes de contarles dónde comer ricas pastas acá, les cuento un poco de qué se tratan las pastas y cómo llegan a este mundo. A ver. Claro. En el 10.000, 10.000 años antes de Cristo, ¿se acuerdan de esa historia de la medialuna fértil, donde se dio toda la agricultura de Occidente? Bueno, ahí es donde nacen los cereales y el trigo, pero durante la antigüedad y hasta el medioevo, toda la zona de Occidente lo único que conocía del trigo era o siempre lo molían más o menos rústico o lo cocinaban en calor seco y hacían galletitas o pan o galletas o en ebullición hirviéndolo y hacían como unas papillas, unas cosas así como... Pero de ninguna, claro, de ninguna de las dos cosas sacaban la idea de la pasta fresca. Con ninguna de esas dos cocciones podés hacer, digamos, la pasta. Y que en realidad tiene que ver... Ah, que fue de casualidad que salió la pasta. No, no. En realidad tiene que ver con que también el pan y la galleta eran parte del cuerpo de Cristo y el panásimo eran los judíos y la papilla era de los, digamos, de los campesinos. Entonces era como muy difícil que lleguen a cruzarse con un poco de la cocción en seco y con el tipo de molienda que se usaba para la seca y con la cocción en humedad donde ibas a lograr la pasta fresca, digamos. Pero ¿qué fueron los que la inventan? Los chinos. Los chinos en el siglo II. Los chinos se inventan todos. Los chinos, y si son tantos... Tienen tecnología de punta. Son tontos. Lo que pasa es que, ¿cuántos, yo no sé exactamente, pero cuántos años de civilización tiene China con respecto a la que nosotros contamos? Claro. Bueno, la cuestión fue esta. En el siglo II crean la pasta, pero no la pasta. No la de hoy. No, no, uno decía, bueno, necesitan la pasta, pero la de arroz. No, no, era la pasta de trigo. Ellos trabajaban con el trigo. Y siempre lo que hicieron fue una técnica de molienda y trabajar la pasta fresca y hacían los... Ya tenían los rabioles, las cosas. Los rabioles en ese momento ya existían. La pasta ya en bocados la comían, digamos. ¿La pasta rellena? ¿Cómo se conoce? Rellena porque, digamos, rellenaban con distintos tipos de productos, con los mismos que comían, el pato, el ganso, las distintas carnes, los pollos. Y también, digamos, los fideos o las pastas frescas. Usted tiene que tener una picada a la vez que venía, Sabrina. Esto es así. Y vamos a charlar. Porque si no, vos traes hambre, hambre. Esto nos genera hambre esto. No, bueno, la cuestión es que, ¿cómo llega? Todos dicen que llegó por Marco Polo. Sí. A Occidente. Pero en realidad la explicación un poco es que tiene que ver con lo que les contaba antes. Con que en Occidente a nadie se le ocurría mezclar los dos tipos de producción o de cocciones, ¿no? Como que tenían que ver con cosmovisiones del mundo totalmente distintas. La blanda que la dura. Entonces nadie se les ocurría. Recién, para el medioevo, en el siglo XV, aparece la lasaña. Ajá. Entonces, ¿qué es? Que es como una... Lo traen como de los grotos romanos, que eran como tortas duras con carne o con picadillo en el medio. Ajá. Aparece la lasaña y de lo que eran estas lasanas, que se llamaban en la época grecorromana, empiezan a hacer porciones individuales, a comer por bocados. Entonces la lasaña, que era como la base matriz, la pasta matriz, la empiezan a cortar. Ajá. Entonces la cortan desde más grande, más chiquita, hasta llegar a hilos muy finitos, que lo llaman macarrón. Ah, mirá. Espera, mirá. ¿Ese es el origen del espagueti? Bueno, el espagueti, en realidad, dicen que esto, digamos, después macarrón se usó como para todos los tipos. Pero en realidad era, lo más finito que podían era hasta el macarrón y después, si no, lo que era el vermicelli. Sí. Que era la pasta esa, pero moldeada. Claro. No cortada. Claro. Bueno, por supuesto, son los italianos, que acá estamos escuchando la tarantela. Toda la música. Son los italianos los que llegan, digamos, a... A meterle toda la mura a la pasta. Se pusieron las pilas con las pastas, pero ellos se dedicaron más a la pasta seca. Siguieron con la pasta seca y eso fue lo que se dispersó, digamos, por todo lo que fue Italia. Éramos masivos. Claro. Y en Italia fue el lugar donde la pasta fue como el primer lugar de donde se... Digamos, la primer comida o la comida más importante. Y, por ejemplo, en España, la pasta se usaba para las sopas, más como el arroz. Sí. Para las sopas, como acompañamiento. Era el primer plato, como en Italia, que se usa pasta primopiati, ¿no? Ahora, en Italia hoy siempre se come pasta, como hasta inclusive como entrada. La pasta tiene que estar... Es el primer plato. Es el primer plato. Siempre, al mediodía o a la noche. En cualquier momento y todos los días. Pasta, pasta y pasta. Y de repente después tenés que combinar algo que vaya... No, después comes la carne con la ensalada, pescado, no importa. Es como pensás como si fuera el pan. Como vos acá te comes el pan con manteca antes de comer. ¿Y cuánto comes de pasta esto? No, a ver. En Italia comen mucho y uno dice, yo no me voy a poder comer todo esto. Y te lo comés, te lo comés. Con tiempo te lo comés. ¿Y la pasta rellena también como primer plato? Sí, puede ir cambiando, sí. Lo que pasa es que supuestamente tiene que ver con zonas rurales donde la gente la duraba y necesitaba mucha caloría. Claro, mucha fuerza. Lo que pasa es que si lo comés como... Y después te vas a la oficina a sentarte, es más complicado. Complicado. Pero bueno. Y bueno, para cerrar el tema del origen. De la historia. Italia son los primeros que empiezan a producirla y producen las pastas secas, lo que hace que vos la puedas comer en cualquier momento, que no tengan que estar amasándolas. Crean las fábricas, empiezan a hacerlo como de forma masiva, llega la Segunda Guerra y toda la producción fabril se traslada a Estados Unidos. Que ellos en Estados Unidos lo que hacen es avanzar con todo el tema de los paquetes, la venta, los supermercados y por eso también está como ese cruce. Y dicen que el tomate, uno dice, fideos con tujo. En realidad el tomate está como muy asociado a lo que llega a Estados Unidos, por más que en Italia siempre se comía con los tomates asados o distintas salsas de cocción corta que supuestamente son las más elegantes. ¿Se le pone en Italia queso roceado a la pasta así o no? Siempre. Siempre. ¿Se cortan los fideos? ¿Se cortan los fideos? No, no, se comen con... ¿No se comen con cuchara? ¿No se comen? En Italia no se comen. Yo corto los fideos. Sí, lo comen así directamente. ¿Vos los cortás? Yo corto los fideos y no me interesa. No, yo los como con cuchara porque si... Pero no se cortan. Los fideos se cortan y no se comen con cuchara. No, no se comen con cuchara. En Italia no se come con cuchara. En la casa yo te digo, mi mamá es italiana. Italiana, italiana. Yo tengo la ciudadanía italiana por eso. Pero no le daba tanta bolilla a las costumbres. Pero en la casa de un amigo mío, Pablo Amato, íbamos a la casa a comer cuando hacía fideos. Y yo agarraba y a propósito cortaba los fideos y me querían matar. Claro, era el fideos. Me querían matar. Era como tremendo. Era bueno. Sacrilegio. Cada uno hace lo que hace. Qué rica que es la pasta. Qué rico. ¿Dónde podemos ir a comer pasta? Bueno, hay muchos lugares. Tenemos la guía, hay que ir, que vamos a sortearla. Como siempre. Así que todos los que... Hay que ir, 135 lugares. Lugares. Sí. La vamos a sortear por Facebook, por Twitter. Arroba Banda 3.0, Banda 3.0 en el Twitter. Donde acá tienen un apartado de los lugares donde se puede ir. Bien. Muchos más hay, ¿no? Ahí estamos mostrando. Acá tenemos, por ejemplo, Marcelino y García. Sí. En Cabrera y Tames. Buenísimo. Bueno. Pasta frescas. Pizza también tienen, para los que quieren, como la pasta cocida en calor. Digamos, la galleta, la pizza. Al cacao, dueño italiano de un pueblecito, una villa en el norte, casi dueño de toda la zona, que tiene acá, además de las pastas, con productos italianos, que trae avellanas, y las... Bueno, todo lo que hace con las salsas, hace unos helados riquísimos. Sí. Ahí tenemos Filo. Filo, no es pizza, pizza y pasta, ¿eh? Filo tiene pizza y pasta y tiene cocinas de Italia, que hace Deni de Biagi, muy bueno. La Locanda. La Locanda, en Pagano, es un tano total, todo tatuado la cosa, un personaje que hace la pasta. Y tal paz, como siempre, lasaña impecable. Y la pecora negra. Y tal paz está en Delepiane, que eso es Campana, y también está en Sofitel de Cardales, lo tenemos. Y la pecora negra, que era antes Cetebaco, que se acuerdan, estaba en la calle La Prida, ahora está en Ayacucho, Daniel Hansen, que además le acaban de dar un premio en la Academia de Cucina Italiana por su espagueti al pomodoro. Mirá, yo te voy a dar dos, que están en el grano. Uno, es más conocido, La Parolaquia, hoy siempre, porque está muy bueno. Y otro es Mauro, Mauro se llama. Mauro It. Mauro It, ese. Italiano, un tano total. ¿Vos recién dijiste un tano, cuál era? La Locanda. Sí, también, sí, la Locanda. No, 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 no sabes lo que es. Es buenísimo, porque además le decís. Campo de Fiore. Sí, también. Tiene uno, Campo de Fiore tiene unos gnocchis de sémola. Impecable, yo te voy a decir lo de Mauro, porque a Mauro le decís, Mauro, quiero comer esto, no, eso no va, no, tampoco, no, esto no, voy a comer esto, no, pero yo no quiero eso. Nene, come esto. Cuando te dicen come esto, tenés que comer eso. Perdón, me olvidé de un genio, Guido. Guido, también. Digamos, Carlos, Carlos Sosto, digamos, precursor del botánico en las pastas. Qué rico, bueno. Es otro que te sigue. Ah, muy lindo, pero te voy a decir una cosa, nos está diciendo por acá, nunca trae nada. El libro no trae nada. Yo ya te lo dije, yo ya te lo dije, la próxima trae algo, porque esto además nos da mucha hambre. Creo que la próxima vez voy a traer el Filte Fish. Ahí está. Bueno, trae. Está bien, trae lo que quieras. O una rosca de pasto. Algo, trae algo, vos traes. Alguna cosa de esas. Gracias, Abril.